¿Qué tal amigos? Soy Honorio Pérez y nuevamente te doy la más cordial bienvenida a este curso sobre el dibujo de la perspectiva cónica, en lo que tiene que ver con la escalera. La escalera como el estudio de ese elemento arquitectónico para poder comprender todos esos principios y todos esos conceptos de la perspectiva cónica. Mira, en esta ocasión vamos a descubrir cómo podemos realizar ese mismo ejercicio que vimos en la primera lección cuando vimos una perspectiva con un solo tramo. Ahora lo vamos a hacer con dos puntos de fuga, papel y lápiz, para que sigas descubriendo este mundo de la perspectiva cónica. Rueda vídeo. Muy bien amigos, continuamos con la perspectiva cónica en lo que tiene que ver con el dibujo de la escalera. Vamos a valernos en esta ocasión para trabajar la escalera con un solo tramo, el mismo diseño que nosotros utilizamos en la primera lección. Pero ahora el observador va a estar ubicado en la esquina, como se observa acá. Con nuestros brazos abiertos en forma paralela a todas estas, todas estas líneas que vamos a tener. Vamos a ubicar un color diferente. Todas estas líneas que vamos a tener en forma paralela a nuestro brazo derecho extendido. Y las líneas en este sentido, o estas líneas verdes, van a estar en forma paralela a nuestro brazo izquierdo. O sea que vamos a visualizarlo con dos puntos de fuga. Empezamos a visualizar a partir de la línea de horizonte. Vamos a ubicarla. Vamos a ubicarla acá. A partir de esta esquina, la que visualizamos aquí, esta esquina va a ser aproximadamente de 16 centímetros. Así que en su cuaderno de dibujo, ubiquen esta línea en el centro de la hoja de su cuaderno. Y vamos a ubicar aproximadamente 16 centímetros. Recuerden ubicar la línea de horizonte a una altura aproximada de unos 4 centímetros, como lo vemos acá. Bien, vamos a localizar los puntos de fuga de acuerdo a la altura. O sea que si tenemos aquí los 16 centímetros, la altura de nuestra escalera, esta altura, la vamos a ubicar en nuestra línea de horizonte. Y aquí vamos a ubicar el punto de fuga 1. Y al otro lado, la misma altura, vamos a visualizarlo. Vamos a visualizarlo a un lado, a un lado, la misma distancia. Recuerden que estamos trabajando con dos puntos de fuga. Estos son nuestros dos puntos. Bien. Que tenemos que empezar a trabajar el cubo. Vamos a trasladar las líneas para poder construir nuestro, para el epípedo de base rectangular. Bien. Esas son las caras o las líneas superiores y la inferior que van al punto de fuga izquierdo. Brazo izquierdo, extendido. Vamos a profundizar una distancia aproximada de unos 6 centímetros. Ustedes miden 6 centímetros sobre la línea de horizonte. Y vamos a profundizar más o menos esos 6 centímetros. Recuerden que estamos visualizando esta vista, esta vista frontal. Y esa vista frontal, pues, vamos a visualizarlo un rectángulo más o menos. Esa misma figura es la que debemos tener a este lado. Y del otro lado, vamos a profundizar nuestra, nuestro lado lateral, ¿no? Vamos a ubicar primero este cuadrado y luego el siguiente. Vamos a trasladarlo al punto de fuga. Vamos a trasladarlo al punto de fuga. Es un cuadrado. Así que vamos a proyectar más o menos esta distancia. Que puede estar alrededor de los mismos 6 centímetros. Y cuando encontremos el centro de esta línea, trasladamos en forma diagonal, pasando por el centro. Y encontramos la profundidad de nuestro cubo. De esta manera. Borramos acá. Borramos de este lado. Bien, ¿cómo vemos por dentro nuestro cubo? Vamos a trasladar estas líneas. Al punto. Y la otra al punto izquierdo. O sea que aquí vamos a ver nuestro cubo por dentro. Muy bien. Ya tenemos nuestro cubo. Y a partir de allí. Empezamos a localizar el descanso. Necesitamos encontrar el punto medio que ya lo tenemos. Recuerden que ya lo tenemos aquí. Y vamos a proyectar aproximadamente esta distancia. Vamos a proyectarla. Recuerden que estamos trabajando a mano alzada. Y si estamos trabajando a mano alzada, no estamos trabajando con medidas exactas. Así que visualicen mejor para que las proporciones salgan lo mejor posible. Vamos a localizar entonces nuestro descanso. Este es nuestro descanso. O sea que la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro lado. Recuerden que estamos trabajando en perspectiva. Así que todo lo que vemos antes de un eje en este caso. Va a ser mucho más ancho que la distancia que tenemos a la parte de atrás. Entonces vamos a reducirlo un poquito más. Muy bien. Bien, empezamos a dividir entonces los escalones. Vamos a dividirlo en ocho partes iguales. Recuerden que son 16 escalones. Los ocho escalones los dividimos aquí. Aquí, a la mitad, 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 mitad. Muy bien, ya tenemos nuestros primeros ocho escalones. Vamos a unirlo como lo vemos acá. O sea que esta altura del primer escalón lo vamos a unir a este primero. Igual como trabajamos en el primer tutorial sobre la perspectiva de este mismo diseño. Recuerden que estamos trabajando ahora con dos puntos de fuga. O sea que empezamos a trasladar este primer escalón pasando por el octavo escalón que viene siendo este. Cuando yo continúo, sigo, sigo la línea, sigo la línea hasta encontrarme en forma perpendicular con el punto de fuga. Y lo ubicamos aquí. Este es nuestro punto de fuga auxiliar. Muy bien. Ahora empezamos a trasladar. Vamos a trasladar nuestras líneas de cada una de las huellas al punto de fuga. De esta manera. Vamos a trasladar. Vamos a trasladar un poco acá. El centro porque ya vimos que está un poco corrida. así que vamos a corregirle o sea que el centro realmente esta es acá esta va a ser nuestro no esta arriba sino que esta acá, recuerden que esta es nuestra octava octava huella y esta un poquito más arriba, vamos a bajarla muy bien, así que ya podemos empezar a proyectar cada uno de sus de las huellas y las contrahuellas y continuamos al otro lado, vamos a ubicar nuestro punto de fuga aquí y proyectamos el ancho de nuestras de nuestro tramo de la escalera a partir de este primer esta primera contrahuella la encontramos y proyectamos hacia nuestro punto de fuga auxiliar si lo unimos con la octava encontramos el ancho total de este tramo el primero y el octavo y así seguimos proyectando nuestra escalera en su ancho a la Gracias. Gracias. Listo. Ya llevamos cada una de estas esquinas para entrar en contacto con esta línea inclinada. Cuando se intersecten, bajamos. Vayan trabajando a la par conmigo, porque esto se aprende es así, no hay otra manera. Practicando. Ya empiezan a verse las huellas en la parte de abajo, localizada por debajo de nuestra línea de horizonte. O sea que estas líneas se encuentran acá. Bajamos. Y seguimos proyectando. Bajamos. 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 Bien. Tenemos casi ya hecha nuestra primera, nuestro primer tramo, del primero al octavo. encontramos el ancho de nuestra escalera recuerden intersectar nuestra línea horizontal con la vertical encontramos este punto y luego encontramos esta intersección con esta vertical donde se encuentren esas dos allí vamos a tener nuestro ancho el ancho de esta placa inclinada que realmente debe ir al punto de fuga auxiliar y vamos a darle un ancho que puede ser este mismo esta misma altura la trasladamos al punto de fuga recuerden que va al punto de fuga bien y y y y y y y Gracias por ver el video.